Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Con qué alegría entramos a rezar, mantenernos fieles. Todas las noches necesitamos rezar, todas las mañanas necesitamos rezar, todo el día, confiando en el Señor, que todas nuestras acciones, nuestros trabajos, todo lo que realizamos esté como envuelto en la gracia para alabar y bendecir a Dios. Ahí está nuestra felicidad del día y nada nos puede dar miedo porque Él está con nosotros y si llega la tribulación, pues detrás de la tribulación viene la vida. Por eso ahora damos gracias, damos gracias por la espina que hoy encontramos en el camino, en el día, por aquello que no nos ha salido bien, como pensamos nosotros, que a lo mejor lo que salió fue muy bien y descubrimos que la confianza toda debe estar puesta, es en el Señor y no en nosotros. La gloria es para el Señor y no para nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. No olvides perdonar a quienes están a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a papá, a mamá, a los abuelos, a los nietos, a las nietas. O sea, que haya una relación de perdón y de reconciliación mutua. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende, su lámpara velando. Lucero, lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos, y en sueños te adoramos. Amén. Qué belleza este himno, ¿verdad? En tu gloria dormimos, y en sueños te adoramos. Nuestro corazón sigue rezando, nuestro corazón sigue en vela, y no te extrañes que al despertar, te sorprendas. Estoy rezando, en alabanza. Es algo maravilloso, eso nos pasa con frecuencia, hermanos. Qué dicha, despertamos rezando. Los salmos quedan como pasando por nuestro corazón. Qué dicha despertar así, ¿verdad? Y entrar en las laudes y glorificar al Señor. Con este salmo 142, ponemos delante las angustias que hayas vivido hoy, con una certeza. Él te saca de la angustia. Ha sacado de la angustia a Cristo, a Cristo Jesús, asumiendo la cruz por ti y por mí. Este salmo en los labios de Cristo, en medio de la persecución y de la muerte y una muerte en cruz. Ahora, este salmo en nuestros labios, en medio de toda la tribulación o circunstancias difíciles que resultan crucificadas para la gloria de Dios. O sea, unido a la cruz de Cristo. Así que recemos, hermanos, con este espíritu. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. De la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Escuchar esta palabra luego de todo este proceso de amor que hemos vivido en la encarnación, la natividad, la epifanía, el bautismo del Señor, Señor, con toda la alegría que hemos recibido, ahora nos sentimos fuertes, hermanos, despiertos. Con la certeza que ahí está el león rugiente, este demonio que te está incitando a perder el amor de Dios. Pero resistanle firmes en la fe. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo, nos dice el Señor Jesús. Y la primera carta de San Juan nos dice, ¿Y quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues tú y yo, ahí entramos, hermanos, con la certeza del amor. Por eso le decimos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Resonemos en el lugar de los comentarios. ¿Qué te dice esta palabra? ¿Cómo te ayuda, así en las circunstancias que estás viviendo? ¿Cuánto nos prestas un servicio de amor al poder leer lo que tú escribes? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Quiero negarme a mí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Feliz noche para todos, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José, ruega por nosotros. Gracias por vernos.